Este será mi canto Y esta será de mi alma la última queja Vaga como un suspiro que lleva el viento Acarillo, jilguero, a quien de tus alas Toma ese ramillete de lindas flores Y llévale recuerdos a mi adorada Que has de encontrar llorando y suspirando por mis amores Y dile que estoy sufriendo, que estoy penando Dile que solo vivo porque la quiero Dile que ya su ausencia me está matando Que venga a verme pronto porque me muero Dile que si no sabe que vivo preso Triste y abandonado en mi cautiverio Dile que venga a darme tan solo un beso Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!